Los mejores productos de ropa de pilates para mujeres, encuentra la comodidad y estilo que necesitas. Los oculto calcetines antideslizantes para mujer y hombre son una maravilla para hacer yoga o pilates. Los he utilizado en ambas disciplinas, y nunca me he caído o resbalado gracias a su diseño especial. Son cómodos y suaves al tacto, además de que vienen en varios colores para complementar cualquier outfit deportivo. También me encanta que se puedan lavar en la lavadora sin ningún problema. Definitivamente los recomiendo si buscas calcetines antideslizantes de calidad. Estos calcetines antideslizantes para pilates y yoga son increíblemente cómodos y seguros. Me encanta el hecho de que tienen asas, y correas adicionales que hacen que sea fácil ajustarlos a mi pie, y mantenerlos en su lugar durante todo mi entrenamiento. Además, se ven muy elegantes en negro y gris, lo que es genial para cualquier outfit de ejercicio. Los recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque mejorar su seguridad y comodidad al hacer ejercicio. Definitivamente volveré a comprarlos cuando necesite otro par. Me encanta el pack de tres camisetas de tirantes deportivas para mujer de Izizone. Son perfectas para mis entrenamientos diarios en el gimnasio o para salir a correr al aire libre. Están hechas de un material suave y transpirable que absorbe la humedad, y me mantiene seca durante las sesiones de sudor intenso. Los colores brillantes y elegantes son impresionantes, y me hacen sentir con energía y motivación. Además, la relación calidad-precio es inmejorable. Recomiendo encarecidamente este producto a todas las mujeres activas que buscan ropa deportiva de alta calidad. Recientemente adquirí el pack de dos camisetas sin mangas de fitness para mujer de Izizone, y debo decir que estoy muy feliz con mi compra. Además de ser muy cómodas gracias a su tela suave y transpirable, el diseño Razerback permite mayor libertad de movimiento al hacer ejercicio. El pack incluye dos colores que combinan perfectamente con mi ropa deportiva. Definitivamente recomendaría estas camisetas a cualquier mujer que busque un chaleco deportivo cómodo y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.